Tú si tú eres quien destruye mi maldad Por amor de ti mismo nunca la recordarás Tras el otro velo en el lugar santísimo es Jesús Escuchando el clamor Día de reposo en ayuno espiritual Afligimos nuestras almas en el día sin igual Todo el pueblo reunido somos uno en oración Con la fe en el cordero es el día de expiación Límpiame, límpianos Cristo haz milagros en nuestro corazón Límpiame, límpianos Danos tu carácter Reflejo vivo de tu amor Hoy nos preparamos para aquel bello final Mientras Cristo purifica el santuario celestial Sumo sacerdote Nuestro Dios y nuestro Rey Se levanta por su pueblo Con amor y con poder Límpiame, límpiame, límpianos Cristo haz el milagro en mi corazón Límpiame, límpianos Danos tu carácter Danos tu carácter Reflejo de tu amor Límpiame, límpianos Cristo haz milagros En nuestro corazón Límpiame, 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 límpianos Danos tu carácter Reflejo de tu amor Caminamos junto a Cristo Con la mente en el santísimo lugar Amén